El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional las normas de las comunidades autónomas que pretendan derrogar las leyes de memoria democrática. El Gobierno elevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que derrogan la regulación de la memoria democrática y que se han impulsado en las comunidades de Aragón, la Comunidad Valenciana y más recientemente la Comunidad de Castilla y León. ¿Por qué será? La mal llamada ley de memoria democrática es una división entre españoles. Siembra el odio entre los españoles de derechas e izquierdas que nada tuvimos que ver con la guerra civil. Y sin embargo los zurdos de mi ley siempre están erre que erre con franco con la guerra civil y nunca...